¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de K-Drop Week of the Law La semana de la... de esto, ¿no? ¿Cómo se llama? San Valentín, coño Semana de mucho amor, semana de mucho juego En el último vídeo os pongo ahí en situación, perdimos muchos miles, ¿vale? Bueno, un poquito la balanza de K-Drop, ¿no? Ya sabemos Los días que ganamos mucha pasta, los siguientes... ¡Buff! Se viene algo gordo Hoy, no sé qué puede pasar No podemos llevar 5.000, ¿cómo que podemos perderlo en cuestión de un minuto? Tenemos sueltos activos, chicos Y os tengo que contar una cosita Y es que Poker no quiere grabar conmigo, Agar Sé que muchos ahora estáis aquí por el Agar No sé qué le pasa al abuelo Le estoy mandando mensajes y no... no quiere jugar más Así que iré a flamearle Aquí cuántas personas hay ya 150, quedan 50, chicos Abajo en la descripción depositáis con mi código Neyla, añade fondos con un código profesional Os dan el 10% de bono Aquí con las esquinas de Concentrate, Visa, Mastercard, Quito, Monedas Vamos a darle caña al vídeo, chicos ¡Quítame esta mierda! También tenemos este con 100 personitas de 4 euros ¡Dale caña, amigos! Os quejéis, ¿eh? Aquí de los sorteos, tú Joder, que me estoy dejando la pasta por vosotros, chavales ¿Qué hay por aquí? Nadie, ¿no? Nadie quiere jugar Bueno, están aquí pegándose contra los bots 10K loves Bueno, bueno, hay gente por aquí, ¿eh? Vamos a campear un poquito a esta gente Que va a querer jugar contra los bots Y entramos 500... ¿Qué acabo de ver? ¡Oh! Casi, casi, casi le entro a ese tío, ¿eh? Llevo ahí los pelos locos, chicos La gorra como que da el flow, ¿no? De gamer, chicos Tenemos suerte, yo creo, cuando nos lo ponemos Vamos a ver si pillamos a uno de estos Que juegan contra los bots Les damos la sorpresiva Unido ¡Ah! Estamos lentos, chavales Parezco que estoy calvo, tú A ver Por aquí arriba Vamos allá Vale, es modo de dos ¿Qué buscamos? 3 euros, 3 euros, 3 euros, 3 euros Todo el rato, todo el rato Y a los demás Cuchillos, mariposas Lores ¿Vale? Vale, de momento vamos bien Facedor de bebés Vale, este tío Sabe cosas Otra cosa Eh, dentro de nada Me tiene que llegar una puta cámara ¿Vale? Cuidado ¿Vale? Eh, como ganarán dos miles Pues ya va siendo hora De despedirnos De esta webcam maravillosa Y se viene otra Otra mejor Espero que Que os mole, ¿no? Y me veáis aquí Las cosas Los granos Las ojeras Todo en mejor calidad Otra temucao De 16 pedazos De pabeles Le sacamos 20 euros A este tío Bueno, ahora ha tomado por culo Que me estaba dando asco verme Eh, 73 Pues gana Facedor de bebés, tío El que crea la batalla ¿Eh? Como tiene tanta suerte Hubiera molado mucho Entrar aquí de estrangis Y llevarnos todo, tío Eh, si le toca ahora mismo Algo gordo Nos llevamos todo Vamos en la última Que quede épico Vamos Madre Otra temucao Por si acaso Vale, tío Vale 725 Uy Que me metía En un segundo, Dios Era, era olín, chicos Se me iba tomado por culo esto, eh Vamos a llevar A estrategia de campear Porque Vale, chicos Estamos dentro Estamos dentro Con nuestro amigo Twitch Lautag Vamos a por ellos Por favor Son 245 Empezamos mal Madre Joder, chaval Es imposible Remontar esto ya Bueno Fumadita Nos quedan 556 Venga, daré más cosas Al botsuli Que creo que no tiene suficiente, tío Creo que no tiene suficiente Va Vamos a sacar otros la nuestra, tío Porque la gente me está poniendo Ya de los nervios, tú Cuatro personas Modo clásico Estas de que lo vital No me inspira mucha confianza, eh 164 6 personas Creamos ahí nuestros bots No quiero a nadie Tú Foxy, Badino Y Lepage Son mis amigos Les voy a tocar una mierda Venga Una Bloodsport Bueno Vale, ahí ya tiene Badino Vale, aceptamos 14, 18 Bueno, chicos Creo que hoy va a ser Un día trágico otra vez Eh, vamos a los últimos ¿Qué os parece? Los putos últimos, tú Pues nada Pues nada Y mira que había bote Creo que me voy a hacer un puto link con esto Y santas pascuas 320 Tres jugadores Modo clásico, tío Que nos toque el drop Venga, buscamos A OpFade GlowFade Tócala de todo Hoy no va a tocar nada Ya lo sé Que hay drop, tío Dame esa arabesco dorado Va Vamos, vamos Vale Con esto ya Remontamos 127 No, no remontamos Una mierda El problema de estas cagas de póker Y más en batalla Que es que por mucho que te toque Igual if doka profit Necesitas 20 cagas póker Para asegurarte De que haya un buen profit Creo que hubiera sido Mejor idea Ponerlo en underdog aquí Creo que sí He troleado un poco Porque nada que les toque Algo a ellos dos Y a mí una mierda Me la llevo De esta manera Nos tiene que tocar algo 100% Para ganar De momento sí Lo estamos consiguiendo Pero Son 320 de batalla Son 320 de batalla Yo veo aquí la mitad Y es all in Paola que gano Y va a ser una mierda Por favor Dame algo Bueno Nos hemos dejado aquí Entre los 3000 pavos Que salvada Chicos Que salvada Chicos Buah Los pelos de punta La piel de gallina Chaval Es que ni celebro Tú Que salvada En el último momento Encima como un suspense Me gusta mucho Esta idea Chavales 320 Mother dog Vamos No queremos nada Queremos esta como mucho Que es un cito y pico Dales El ASG AVP El AK 3 céntimos Vale A todo el mundo SG Guantes Cuchillo Vamos Algo bueno para ellos Un carambi De esos un talón USP A veces das muchas cosas a la vez Tío Y ahora no estás dando nada Ya van 3 rondas 4 rondas Que no toca nada Nos acabamos de dejar aquí Entre los 4 Que estamos participando Mil y pico euros Me cago en la puta Oye Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Chicos Lo que acaba de pasar aquí Que vergüenza Lo que acaba de pasar ahí Que buscamos aquí Pues no lo sé Nada No buscamos nada El botón de rojo Vale bien Ah no Mal Voy el último Perfecto Mi gato Se acaba de despertar aquí En la mesa Asimo Vale Mucho dinero 100 Vale Bueno recuperamos algo Venga 29 Cody Me va a tocar los cojones A ver Que bajón chicos Me acaba de pegar La de las pokers No puede ser que Ala Ala No puede ser que en 10 pokers Tío no te toque nada A ninguno 235 Esto no remonta a nadie Cuidado Esta Asimo Necesitamos que a Cody Le toque un obús Y ganamos todo Lo necesitamos como el comer Vamos Que lo dame esa alegría Vamos Unan fuerzas Unan Unan fuerzas amigos Ese Ese Bayonetalore Le estamos ganando a Neok Ya van 600 pavos por ahí Más lo que le pueda tocar a Cody Quedan dos Está muy complicado Está muy complicado Chicos Nada Y encima estamos ganando a Neok Ya verás Le da Cody ahora Y Nah Se acabó chicos Espero Que os haya gustado chavales Eh Hasta el siguiente video Es increíble esto tío Si toca el sorteo Toma Toma Agárrame esta Tío Tío Tío